Buenas a todos. En el cuaderno fitoterapéutico de hoy, es decir, de remedios herbales para los caballos, vamos a hablar de un remedio poco conocido normalmente, que es el caso de la boswellia. El género de la boswellia es el género de las plantas del incienso. Concretamente a nosotros, desde el punto de vista de la fitoterapia, tanto con caballos como luego daramos alguna nota en el caso de los perros, nos interesa la boswellia serrata. La boswellia, aunque nos suene poco conocida dentro de lo que es la medicina ayurvédica, es altamente conocida y milenariamente se ha venido utilizando tanto por usos antiinflamatorios como usos digestivos, incluso usos respiratorios. Os daré un dato para que veáis hasta qué punto la boswellia es conocida y utilizada no solamente en países de cultura ayurvédica, sino por ejemplo en Alemania. Hoy día la boswellia se encuentra más recetada que el ibuprofeno para todo lo que son los dolores osteoarticulares. ¿Por qué? Porque tiene unos efectos analgésicos y antiinflamatorios bastante potentes y equivalentes a lo que sería ese ibuprofeno, y no estoy diciendo que sea un ibuprofeno, ni muchísimo menos que se pueda dar ibuprofeno a los caballos, que nadie malinterprete, pero lo que sí que tiene es, junto con ese poder antiinflamatorio tan potente, no tiene un riesgo ulcerogénico ni hepatogénico, es decir, no tiene riesgo de generación de úlceras en humanos, ni de producción de problemas hepáticos. En el caso de los caballos, sin perjuicio que puedan haber otro tipo de utilizaciones, normalmente es un recurso muy 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 utilizado por su poder antiinflamatorio y analgésico. Lo que se utiliza es la resina, la resina convertida en polvo. Esto ya ofrece de por sí un primer limitante, y es que si estáis acostumbrados al olor del incienso, es un olor potente, penetrante, pues ahora imaginad concentrar todos esos principios y compuestos que están en la planta del incienso en una resina y luego deshidratar esa resina, lo que todavía la convierte en algo muchísimo más potente y con un sabor que algunos caballos inicialmente pueden no aceptar, ¿vale? Por lo que a veces, normalmente, las boswellias que están elaboradas para administración en caballos, lo que se hace es no partir de simplemente de la boswellia, como se haría en humana, ¿vale? En humana lo que se hace es una boswellia más o menos pura, introducirla en una cápsula, tú te tomas la cápsula y no tienes ningún tipo de regusto, ningún tipo de rechazo por falta de palatabilidad. En el caso de los caballos, lo que se hace es recurrir a determinados estipientes que le den pues algún tipo de saborizante, de manzana, de alfalfa, de algún tipo de este producto, porque si cogemos directamente la boswellia como tal, rica en ácidos boswellicos, que es lo que se encuentra presente en la resina, probablemente tengamos un rechazo por parte de los caballos. Por eso, me he esforzado en la parte de abajo, en la parte escrita, os voy a dejar algunos enlaces a boswellias que tienen unos buenos saborizantes y que tienen una buena aceptación por parte de los caballos, aunque aún así, todos sabemos que los caballos muchas veces, por más que algo se lo puedan tomar todos, de repente hay uno o dos de cada diez que no se quieren tomar absolutamente nada y en este caso hay que recurrir a otro tipo de estrategias, pues bien sea enmascarárselo, bien sea utilizar algún otro tipo de preparaciones, como por ejemplo alguna que os dejaré en la parte de abajo, cuando colguemos esto en la biblioteca de IHORS, donde os voy a dejar algún remedio con boswellia en formato líquido. Esto lo que nos permite es que con la administración de cualquier tipo de comida, especialmente si es algún pienso o algún grano, algo que sea un poquito más concentrado, introducir ese líquido y ese líquido se mezcla perfectamente y se lo acaban ingiriendo con muchísima más facilidad. Bien, como os digo, dentro de la boswellia, dentro de la planta del incienso, lo que nos interesa son los ácidos boswellicos. Los ácidos boswellicos son los que tienen ese poder antiinflamatorio y analgésico basado en que, en inactivar, en inhibir o en impedir, dependiendo, porque hay muchísimos ácidos boswellicos, tampoco sería cuestión de poner aquí a numerar nombres de compuestos que son verdaderamente difíciles de pronunciar, pero lo que hacen es inactivar, inhibir o impedir la liberación de interleuquinas, de leucotrianos o de lipoxigenasas. ¿Qué son esos tres tipos de compuestos? Son los compuestos que están detrás de la inflamación y del dolor. Si nos vamos a buscar referencias de boswellia, aparte, por supuesto, de las referencias de culturas milenarias como la ayurvédica, en PUMED, que es la biblioteca estadounidense, donde uno puede encontrar las referencias bibliográficas de estudios que están publicados con un índice de impacto elevado, ¿vale? Es decir, están muy referenciados por otros muchos autores y esto hace que sean ciertamente confiables. Si buscamos boswellia, existen 270 referencias, ¿vale? Lo cual es un número que, para ser un remedio herbal, que no tiene detrás ningún tipo de patente ni ningún tipo de farmacéutica, pues es algo bastante considerable. Dentro de esas referencias, tenemos cinco estudios publicados en perros. Destacamos dentro de esos estudios el estudio de Muró y el estudio de Raitling, ¿vale? Que demostraron que perros con dolor de columna y con osteoartritis mejoraban su locomoción de manera ostensible y estadísticamente significativa tras una pauta, un protocolo de administración de boswellia. Sin embargo, no encontramos ningún estudio en caballos, ¿vale? Esto hace que la mayoría de las utilizaciones de la boswellia, pues se basen en las experiencias empíricas que tenemos muchos profesionales, muchos particulares y, sobre todo, la boswellia hoy día está bastante, bastante utilizada en países donde ya tienen una cierta cultura de la utilización de la boswellia en humanos, como Alemania, como todo lo que es norte de Europa, como países anglosajones. De hecho, como luego veréis, es a veces difícil encontrar una buena boswellia en interproveedores del mercado español o del mercado hispanoamericano, ¿vale? Y muchas veces tenemos que recurrir a interproveedores, pues, de Reino Unido o de Alemania o de Estados Unidos. Bien, el hecho de que nos falten estudios no significa que, puesto que es un compuesto que no tiene ese efecto ulcerogénico y que no tiene ese efecto hepatogénico, se haya venido probando mediante experiencias de diferentes profesionales. Yo lo he probado en bastantes pacientes y tiene, efectivamente, un poder bastante destacable, ¿vale? Lo que nos faltarán con esos estudios es poder llegar, esperamos que en un futuro próximo, a determinar exactamente cuál es la dosis efectiva, cómo lo podemos compatibilizar con otro tipo de productos, ¿vale? Y eso es lo que, sin duda, cuando haya más estudios, pues tendremos mucha más información. ¿Para qué se puede utilizar en caballos? ¿Para qué sí que existen usos y existe experiencia de gente que trabajamos con fitoterapia? Pues, sobre todo, en todo lo que son los procesos artrósicos o osteoartritis o procesos degenerativos articulares, todo este tipo de procesos degenerativos que generan una inflamación que no es una inflamación aguda, es una inflamación crónica de bajo grado, que se perpetúa en el tiempo, que sabemos que empeora con determinados cambios de tiempo, con determinados sobreesfuerzos. Caballos mayores, caballos de deporte que han tenido mucho, mucho trabajo, mucho entrenamiento, son los pacientes diana de la utilización de la boswellia. ¿Por qué? Porque si bien en un pico de dolor, en un pico de lesión, vamos a tener que recurrir a los remedios alopáticos de los antiinflamatorios no esterídeos clásicos, de fenilbutazona o corticoides o lo que el veterinario decida prescribir. En cada caso, la boswellia te permite manejar muy bien los procesos, el tiempo que hay entre esos picos agudos en los que el caballo se muestra manifiestamente claudicante. ¿Qué significa? Que la boswellia nos va a aliviar esos pequeños piquitos de dolor y de molestia, pues que hace que el caballo empiece a trabajar un poquito más inelástico, que hace que acuse más los cambios de tiempo, que hace que a la mínima que no estamos pendientes del herrajeo del recorte en el tiempo que se tiene que producir, pues enseguida el caballo parece que manifiesta acortamiento de los trancos, etcétera. Todo ese tipo de cosas nos las va a permitir que el caballo las sobrelleve mucho mejor, pero una cojera, una claudicación clásica como tal, no nos la va a enmascarar, por ello no tenemos que tener ningún tipo de miedo en ese sentido, ¿vale? Por ello también es una buena estrategia para, yo recomiendo siempre y mucha gente recomendamos la utilización atemporal, es decir, no tiene mucho sentido utilizar boswellia de manera continua, sino que vamos a apoyarnos en los momentos en los que nuestro caballo necesita y requiere un poquito más de apoyo y en esos momentos podemos dar boswellia, incluso también la boswellia puede ayudar a reducir en un momento dado la cantidad de antiinflamatorio convencional que tengamos que utilizar, ¿vale? Clásicamente los cambios de tiempo, en invierno, las zonas donde son muy húmedas, las temporadas de mucha lluvia, puede ayudar. Bien, en lo que se refiere al tema de las dosis, es difícil que os pueda ofrecer una dosis como tal así general, ¿por qué? Porque la clave de la efectividad de la boswellia está fundamentada en la concentración de ácido boswellico que tiene y cada producto tiene una concentración de ácido boswellico, algunos están al 90%, otros están al 80%, otros están al 60%, ¿vale? Si veis por ejemplo formulaciones de Humana, donde existen muchísima más cantidad de variedad que ofrece el mercado, pues veréis que hay formulaciones desde el 30% hasta prácticamente el 100%. Sí que es cierto que normalmente desde ponis hasta caballos de más de 700 kilos te mueves desde los 15 a los 40 gramos aproximadamente al día, ¿vale? Con algo de comida, enmascarándolo con algo o si tu caballo es un sibarita en el tema del sentido del gusto, pues recurriendo a algún tipo de suplemento como los que están a nivel líquido. A nivel de seguridad, puesto que no está afectando a la parte inserogénica, es un remedio bastante seguro para la utilización a lo largo de un determinado tiempo, ¿vale? Aún así ya os digo que no soy partidario de mantener nada en el tiempo, salvo casos muy extremos, ¿vale? Y me gusta, como siempre le digo a la gente, reservar las bombas para el momento en el que tengamos realmente que hacer un ataque a una determinada enfermedad. Si damos las cosas de manera continua y constantemente todos los días, cuando tenemos una verdadera crisis, no tenemos herramientas ni recursos porque ya las hemos venido utilizando. Hay empresas, por ejemplo en Estados Unidos, como Platinum, que tienen tanta seguridad en sí mismos en la seguridad del producto, que por ejemplo ofrecen garantías de hasta 10.000 dólares en el caso de que tu caballo tuviera cualquier tipo de cólico o cualquier cosa por la administración de nuestros productos. Esto nos da a entender que cuando una empresa privada se mete en este tipo de compromisos y de seguridades es porque es un producto que tiene bastante seguridad detrás. Bien, a nivel de lo que son sinergias, veréis que muchas veces la Boswellia no la solemos encontrar de manera aislada, ¿vale? De hecho, muchas veces el problema que tiene la Boswellia es que algunos productos que se comercializan por ahí te venden que tienen Boswellia. La Boswellia es algo que cuesta de sacar porque hay que concentrar la planta en una resina y luego la resina deshidratarla y generar un polvo, con lo cual tenemos un proceso industrial entre medias. Entonces hay productos que alardean de tener Boswellia y en realidad tienen un poquito de Boswellia para poner en la etiqueta que tienen Boswellia, ¿vale? Por eso veréis que muy frecuentemente la Boswellia aparece en combinaciones que realmente tiene un efecto sinérgico, es verdad. Si tuviéramos que combinarlo con algo, normalmente es con la cúrcuma, lo que tiene un poder antiinflamatorio es la curcumina, que es la molécula que se encuentra en la cúrcuma y también recordad que la curcumina para que potencie el efecto pues tiene que utilizarse junto con un poco de pimienta negra. Esto junto con algunos extractos, como por ejemplo algunos que están teniendo últimamente y que serán motivo de algunas otras fichas de trabajo en tema de suplementación como lo que es el mejillón de labio verde, el extracto polvo de este animalito, lo produce también una potente sinergia y un potente efecto antiinflamatorio y analgésico y también lo que son los ácidos grasos omega 3 y vitamina C. Veréis que hay componentes como por ejemplo una de los enlaces que yo os voy a poner a un componente muy rico en Boswellia pero que es líquido, ¿vale? y que nos permite y que trabaja con la suma sinérgica, es decir, la suma de todo el producto es mucho más allá que la suma independiente de cada una de las partes, eso es lo que significa que tiene un efecto sinérgico. Bien, pues dicho esto, creo que la Boswellia es un remedio herbal a tener en cuenta, creo que debe formar parte de nuestro botiquín para sobre todo en ese tipo de casos que os he dicho, siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que esto tiene que encuadrarse dentro de la labor del veterinario y comunicarlo con él y si está tomando cualquier otra cosa o si es un paciente de cualquier otra patología, tener presente todo esto a la hora de hacer las combinaciones precisas y con esto simplemente os dejo en la parte de abajo escrito en lo que sería la ficha de esta planta. Aquí abajo en iForce os voy a dejar varios recursos donde podéis comprar este remedio que funciona tremendamente bien en caballos con artrosis o con procesos degenerativos articulares porque les ayuda a tener una mejor calidad de vida, también incluso caballos geriátricos. Gracias.